¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Club de Soccer. Tenemos programa de debate por delante, tratando varios de los temas que nos han dejado estos días. Y hoy mismo también tenemos ya preparados a Alejandro Figueredo, a Daniel Chapela, a Quique Mateo. Bueno, hay que hablar de varias cosas. Ya hemos hablado de la nota que le poníamos a Quique Setién, por ejemplo, si merecía o no seguir. Bueno, en ese camino ha aparecido esa portada del equipo en la que se proponía el nombre de Laurent Blanc como posible sustituto, por lo menos a este corto plazo, ¿no? Para dirigir la Champions en lo que encuentran otra solución. Vamos a valorar si realmente será un técnico acorde para el Barcelona. Luego, todo lo que está pasando en Inglaterra, ¿no? Parece que a falta de una jornada, y por decidirse todavía quién va o no a la Champions, el Chelsea va con todo en este próximo mercado. Van a gastar mucho dinero. Recordemos que vienen de ahorrarse bastante también en la anterior edición del mercado, así que ahí hay amenazas sobre muchos jugadores. Y uno de ellos es Jano Black. Vamos a ver si podría o no ser real esa salida del portero de Atlético de Madrid y cómo, en caso de darse, podría recuperarse el conjunto rojo y blanco, porque es un pilar del equipo de Diego Simeone. Y por último, pues hablaremos también de Mbappé un poco, ¿no? Que ha confirmado que estará un año más su cuarta temporada en el París Saint-Germain. Bien, enseguida vamos con todo eso. Antes, como siempre, pues daros consejos. Por ejemplo, que os suscribáis al canal, que activéis notificaciones, que comentéis aquí debajo para leeros, para seguir el debate, y que le deis al like, que ya digo siempre que no cuesta nada, es gratis. Así que darle al like si le gusta el vídeo, que seguro que sí. Venga, arrancamos con el de hoy. Empieza esta edición de Club de Soccer. Alejandro Figueredo, Quique Mateo, Daniel Chapela. Muy buenas, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo anda? Un saludo para todos. ¿Sabéis? Iba a hacer un programa... ¿Cómo se nota? Para que los espectadores lo sientan así. ¿Cómo se nota quién está de vacaciones y quién está metido en su casa? Pues sí, porque además tus tres compañeros hoy, Quique, estamos en Florida y ahora es etapa de lluvias y lluvias y lluvias, así que ese sol que tú tienes, nosotros lo tenemos a ratitos, pero también a veces... Te voy a dar mucha envidia. Esto que tengo aquí, esto que se ve aquí, esto es un paraban, es un toldo que se dice en español para parar el sol, porque si yo ahora mismo lo levanto, aparte de que entraría el sol, yo podría levantar la cámara y veríais el mar. No tengo nada más que añadir. ¿Deduzco que estás a paella diaria también, no? En tus vacaciones. No, 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 porque eso hay que pagarlo, ya sabes que yo soy pobre, pero el sol y el mar es gratis, con lo cual aprovecho para recordaros que en España se está muy bien y que cuando queráis os podéis venir para acá. Y yo luego en invierno ir a Florida, claro, por supuesto. Le voy a hacer una pregunta a Quique, si me permite el presidente del club de soccer. Claro, por favor. Si Quique está en una función de disfrutar personalmente sus vacaciones o si salió a la casa de jugadores del Valencia, porque lo he visto en esa tesitura en las redes sociales últimamente. Bueno, yo, a ver cómo explico esto. Las redes sociales es nuestro mejor amigo, pero al mismo tiempo es nuestro peor enemigo. Entonces yo cuando llega la parte mala de las redes sociales prefiero hacer como que no existen. Y entonces prefiero vivir del mundo real, que es este maravilloso en el que nos encontramos en Club de Soccer, que todo el mundo sabe que es real, porque tú te metes en Twitter, Figueredo, y tú no sabes lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces vamos a quedarnos con lo que es verdad, que es que estamos aquí los cuatro, bueno, estamos los tres y el de arriba. Qué suerte que tiene Quique que en la vida real sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Yo ni siquiera en este plano. Todavía no lo has conseguido, ¿no? Bueno, no, 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 no. Yo solo sé que en Twitter hay muchas cosas que no son verdad y luego, pues oye, si en el mundo real, en el mundo real por lo menos las veo, Figueredo. En Twitter igual me las como, ¿sabes la diferencia? Pero bien. Hay que decir que Quique Mateo ya lleva vida de escritor, porque como está publicando su primer libro, pues evidentemente ya vive de vacaciones. Cuando le vemos en su casetal... Por cierto, se va a vender también en América. Claro, claro. Entonces espero que tengáis a bien leer el libro y después comentarlo un día de Club de Soccer. Y haremos un programa especial del libro. Estaré dispuesto incluso a que me... Escúchame, tú me ves a mí, yo ahora mismo soy Richard Gere. A partir del 17 de septiembre, que es cuando se pondrá a la venta Paciente Cero, estaré dispuesto a que me hagáis la pelota. Muy bien, muy bien. ¿Os acordáis de la escena en la tienda de Richard Gere con... Sí, sí, sí. Hágame usted la pelota, ¿no? Pues yo os permitiré que me hagáis la pelota. Hay que decir que hay que hacer un programa sobre el libro y luego hay que hacer un programa de cómo Quique Mateo ha sido capaz de escribir un libro, que es lo que yo creo que la gente va a entender sobre todo más. Eso es como Twitter. Es un universo indescifrable. Cosas que pasan, ¿no? Que no se puede explicar. Bueno, hablamos de fútbol, ¿sabéis? Quería hacer un programa de lo que está pasando en la segunda división de España, pero no tengo fuerzas ni energías y creo que ninguno, porque es prácticamente inanarrable, inexplicable. Así que vamos a hablar de cosas un poco más, no sé, tangibles, reales, como dice... Pero te digo una cosa, Nacho. Pero te digo una cosa, desde un punto de vista estrictamente informativo, como yo estoy en España, aquí se abren los telediarios todos los días con el asunto, ¿no? Que el gobierno español, a través del Consejo Superior de Deportes, haya hecho una nota para señalar directamente a una institución privada, como es la Liga, y en este caso a uno de sus clubes, como es el Fuenlabrada, te está diciendo hacia dónde van los tiros. Y cuando el Estado te señala directamente, tienes un problema. Yo ayer hacía una comparativa, es un poco, a ver, ¿cómo lo diría yo? Abrupta, pero lo de Clinton también empezó con una inocente beca. No sé si me explico. Aquello se hizo muy grande y acabó explotando el presidente de los Estados Unidos. No lo digo porque Tebas presume de que él no sabe nada, que no pasa nada, que es todo maravilloso, y cada minuto que pasa le están abriendo más el cajón ese de... ¿Sabéis qué cajón digo, no? Pues ese cajón le están abriendo. Sí, me estás tentando, Kike, a preguntar quién es la Mónica Lewinsky en este momento en España, ¿no? Pero prefiero dejarlo para otro capítulo. A ver, ya que hemos abierto este melón, entonces le paso a los temas. A ver, yo digo, a mí me parece que, al ser un tema que afecta, evidentemente, a una pandemia, a la sanidad y demás, que luego hay un tema que también hay que tener en cuenta, que el Fuenlabrada puede ser muchas cosas, pero que nadie se olvide que también es víctima. Es decir, hay seis o ocho, no sé cuántos son exactamente ahora, que son ahora mismo positivos en coronavirus. Y que, evidentemente, luego, por otro lado, hay un factor que a mí, por lo menos, me da, no sé decir rabia o pena, pero es verdad que esto haya estallado en la última jornada, en un partido justo, es la verdad que parece que lo ha escrito Kike Mateo o Alfred Kitschko. No, 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 o algo peor, o qué habrá pasado antes del último día que no nos habremos enterado, porque si hubiera sido por algunos de los implicados, quizá tampoco nos habríamos enterado de lo que pasó en la última jornada. Igual que han pasado cosas que no se han sabido, claro. Hay una cosa que no es discutible. ¿Quién tiene razón? No lo sabemos, pero hay una cosa que no es discutible. Han primado intereses privados sobre el interés sanitario. Esto es evidente, no hay ninguna discusión, ¿vale? Pues imagínate lo que ha podido pasar en las semanas anteriores en algo tan goloso como la primera división. Ahora siempre tendremos esa duda, claro. Sí. Bueno, algo más que decir del tema Fuenlabrada segunda o pasamos. Ahí os dejo la posibilidad. Dani. No, creo que está suficientemente claro, ¿no? No recuerdo, no sé citar exactamente la frase aquella de que la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo o algo de esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, la mujer del César o Tebas no solo tiene que ser honesto, sino parecerlo, ¿no? Y la verdad que todo lo que está saliendo a la luz pública mínimo lo deja en una posición de sospecha, ¿no? Digo, todo esto que apareció sobre el contrato que tenía firmado su despacho de abogados y él mismo para asesorar a Fuenlabrada. Él dice que desde que estaba en segunda B el equipo, es decir, que no era competencia de la liga, pero es que el contrato sigue vigente y le siguen pagando. Sí. Hombre, es un tema que seguro que va a haber momento para tratarlo. Igual va a ser lento y en lo deportivo, digo, lo primero es lo sanitario, pero en lo deportivo también va a afectar porque podría influir en el inicio de las competiciones. De la liga, de tanto primera como segunda, puede ser que afecte. Ya septiembre está a la vuelta de la esquina y yo creo que esto en un mes y medio no se va. Ya, pero Daniel ha dicho una cosa, pero Nacho, Daniel ha dicho una cosa que es verdad. Si tu hijo es el asesor de uno de los clubes implicados en la empresa que tú diriges, ya vamos, vale, ya está. Punto final. Otra cosa es que luego ahí haya cambarachos o no, pero eso ya de salida no se tendría que hacer y ya está. Para mí es motivo de renuncia, ¿eh? Sí, podría serlo, efectivamente. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar página. Vamos a hablar del Barça, de ese nombre que ha aparecido, el de Laurent Blanc. Esta era la portada del equipo este miércoles. Un poco un resumen de lo que dice la noticia, ¿no? La nota es que sería un técnico puente previo a la llegada de Xavi Hernández. Esto puede ser unos meses o puede ser incluso una temporada entera, ¿no? Porque recordemos que Xavi, en su ideal, sería regresar al Barça, pero hacerlo ya cuando termine la siguiente temporada, sería, ¿no? Luego que ser un entrenador que lleva a ser entrenador de 2016 no tendría problema en firmar un único año. Ya rechazó una oferta anterior, por lo visto, del Barça. Eso dice el equipo. Esto no se sabía, por lo menos. Está avalado, evidentemente, por Elika Vidal. Y luego que hay una alternativa, que sería Ronald Koeman, que es la opción del presidente. Bueno, falta concretar, ¿no? A ver en qué se queda todo esto, porque lo último que sabíamos, y lo hablábamos el otro día, era que un poco Messi había dicho, venga, diremos con Setién. Pero bueno, esto mueve un poquito más todavía el caldero, ¿no? Si ya estaba calentito el tema Barça, yo creo que esto, desde luego, no apaga el fuego, ¿no? Sí, a mí no me sorprende que surjan nombres, ¿no? Lo que sí me sorprende, y acá Quique seguramente va a poder ayudarnos un poquito más a entender toda esta historia, es que o Loren Blanc tiene un muy buen representante. Lo tiene. O algo raro está pasando en torno a la situación, porque que alguien me explique cómo el francés es el candidato principal un día para dirigir al Valencia y se llama George Méndez. Claro, es el vicepresidente del Valencia, su agente, ¿no, Quique? Correcto. Sí, pero que quede claro, es que yo iba a esperar el último para hablar, pero es que Figueredo ha dado la clave. Ahí a esa lista que tenemos ahora mismo le falta un apéndice. Es representado de George Méndez. Entonces, esto es lo más importante de todo, porque fue el primer nombre que le propuso a Peter Lim, George Méndez, una vez se salió y se quedó boro hasta final de temporada, y como Lim, por lo visto, ha debido decir que no, porque este es un señor entrenador que pide independencia, que es justo lo que en Valencia no le iban a dar, pues entonces Méndez, que lo quiere colocar porque es entrenador de nuevo cuño para él, se lo ofrece al Barcelona. Es decir, esto no es una opción Barcelona, es una opción al desesperado de Bertomeu, pues te ofrezco uno que ya conoces a ver si te parece bien, pero hay que dejar claro que no es el Barcelona que vaya por Blanc. No, es que Méndez está intentando colocar a Blanc, que lo ha cogido ahora para su agencia de representación, y se lo ha ofrecido al Barcelona. O sea, entonces, hoy sí estás de acuerdo por primera vez quizás en la historia, en el rótulo que he puesto en pantalla, ¿no? Ofrecido al Barça. Está bien expresado, entonces. Quique está de vacaciones y creo que los datos del móvil de Quique también están de vacaciones. Bueno, da igual. No, 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 te decía que es queso, que ha sido ofrecido al Barça. Bueno, hay que decir que... Pon ahí a Méndez y entonces lo entenderemos todos. Sí, sí, bueno, otro día le añado ahí. A ver, Méndez es una realidad en cada ventana de mercado, pero, y a lo mejor nos hacemos más eco de lo que pasa con los equipos como Valencia, Barça y demás, Moral Madrid o... Pero vamos, que los tentáculos de Méndez llegan a todas las partes. Y al final, incluso luego hablaremos del Chelsea, de como Chelsea, ahí llegará Méndez también. Sí, pero Nacho, yo creo que el Dani o Dani pensarán lo mismo que yo, ¿vale? Pero hay un dato que para mí es muy importante. El Barcelona es un club con una grandeza que debería ser el Barcelona quien a dedo eligiera al técnico que iba a entrenar a su club. Estoy de acuerdo. Sí, claro. Lo que pasa es que la directiva que hay ahora quizás no tiene esa grandeza. No tienen a quién dirigirse y es Méndez quien le da, ofrece. Entonces estamos hablando de un club muy débil como estructura, que me parece mucho más importante, mucho más interesante, que pensar si lo trae Méndez o no. Es que el Barcelona no tiene señalado su entrenador y por eso vino un representante a ofrecer entrenadores. El gran tema es quién manda en el Barcelona hoy día a la hora de la decisión del técnico. ¿Quién es el que realmente tiene la toma de decisión? Se supone que sería Abidal, pero ya ha quedado claro que no es Abidal al 100%. Para mí es el vestuario. Para mí hoy día es el vestuario. El vestuario pesa, sin duda. Y las informaciones dicen que Abidal lo avala. Pero eso da lo mismo, que Abidal lo avale o no lo avale porque Abidal está pintado en el Barcelona y quedó retratado después del último conflicto con los jugadores. A mí, que un equipo como Barcelona esté siquiera considerando contratar a un técnico por un año o al hacer de transición para otro que supuestamente va a venir porque hay un proceso eleccionario en el medio y el actual presidente no se quiere comprometer más allá de su mandato, me parece que pinta muy bien la situación que está viviendo el Barça a nivel dirigencial o de estructura, como bien dice Quique. A mí me hace recordar mucho la situación que ocurrió con Bobby Robson en su momento. Si bien es un contexto distinto y a Bobby Robson lo firmaron por dos años terminó siendo una situación parecida porque Robson al final, a pesar de que tuvo éxitos en aquel Barça que dirigió el del Ronaldo el Fenómeno y Mourinho de ayudante y de traductor quiero decir, al final terminó siendo el puente para la llegada de Van Gaal porque el segundo año lo acabó metido en una oficina pobre de Bobby Robson cobrando su sueldo, es verdad, pero digamos para la grandeza que uno le supone al Barcelona y yo no dudo que Laurent Blanc es un gran entrenador pero hace cuatro años que no dirige a nadie quiero decir, para la grandeza del Barcelona buscar un entrenador transición por un año con jugadores además que no sabemos a ver, estamos hablando de una generación desgastada un año para esa generación puede representar muchísimo es decir, para mí, si están pensando realmente en Xavi si es verdad que detrás de esto hay un interés real de traerlo a mí me parece que tienen que ir directamente por el que quieren Fijaros, esto es un poco la radiografía para poner en valor como entrenador a Laurent Blanc por mucho que haya estado en activo es un buen técnico, o al menos es mi impresión ha dirigido al Girondins de Bordeaux que lo hizo campeón de Francia evidentemente en la selección francesa ahora os hablo de eso porque si recordáis bien el momento en el que agarra la selección francesa es el momento en el que nadie quería agarrar la selección francesa y luego dirigió al París Germán muchos títulos, todos locales, eso es cierto el estilo es su estilo Barça, podríamos decir es decir, tener la posesión, ser ofensivos dibujo 4-3-3 también es muy Barça y luego ahí están los números es decir, un porcentaje alto de victorias evidentemente ayuda el que haya dirigido al PSG para subir los números pero bastantes goles a favor pocos goles en contra y decía antes, ¿no? el tema de que cómo agarra bueno, yo creo que Lorán Blanc es especialista en situaciones complejas con equipos grandes lo del tema de Francia se hace cargo de ese después del desastre de Sudáfrica se hace cargo de la selección gala de hecho, si lo recordáis arranca como seleccionador con los 23 que habían ido a Sudáfrica sancionados por la Federación Francesa es decir, ni siquiera puedo convocarles y bueno, los llevó a la Eurocopa en 2012 les hizo competir, les echó España que a la postre sería campeona creo que fue en cuartos no sé si te acuerdas tú, Quique cuartos de final en cuartos de final no sé, digo, llevándola a la práctica vamos a ponernos en un caso de fútbol ficción que Lorán Blanc acaba firmando por el Barça ¿os parece una buena solución? más allá de que evidentemente la temporalidad puede influir pero como técnico ¿os parece buena solución? A ver, hablo yo primero si os parece porque además tengo problemas de cobertura y a veces me cuesta escucharos uno, lleva, creo que son cuatro años sin entrenar eso no es gratis esto es por algo, ¿no? que es decir, si estuviera en el top mundial de entrenadores estaría entrenando y no está entrenando dos, es un buen entrenador es un buen entrenador le hemos visto trabajando y no se puede discutir la pregunta es si encajaría en lo que el Barcelona ofrece porque el Barcelona ofrece ahora mismo un proyecto débil un Messi a la baja una plantilla con una edad muy avanzada que ya no rinde y una transición hacia otro porque el que quiero no eres tú sino es el que viene detrás entonces, claro, en ese universo que eso es un infierno para entrenar siendo el Barcelona ¿en ese infierno encaja bien Logan Blanc? pues a lo mejor sí porque con esa edad que él tiene la mochila de la experiencia probablemente le va a hacer templar este terremoto que va a ser Barcelona que ya lo está haciendo ahora, ¿no? pero si miramos ¿qué los resultados deportivos? yo creo que el problema no es el banquillo es que hay que remodelar media plantilla que es lo que no van a hacer este verano yo suscribo lo que dice Quique en todo sentido me llama la atención este dato de que tantas temporadas esté sin trabajar él ha rechazado muchas ofertas también hay que decirlo es verdad que si no ha aceptado será porque tampoco le han llegado ofertas muy gordas pero es verdad que él ha rechazado ofertas es más o menos la misma lectura es decir a cierto nivel si vos no estás trabajando en los equipos que querés es lógico que rechaces los equipos que no querés me parece que los números son alentadores con ese atenuante de que es todo made in France y ya sabemos lo que significa eso para el contexto europeo bueno al Madrid con el made in France no le ha ido mal tampoco sí pero un made in France me refiero a los no al hecho de ser francés sino a la conquista de esos objetivos en territorio francés es decir una cosa es ser campeón de todo en Francia y otra cosa es ganar en Europa a eso iba Nacho y con respecto a lo más importante desde el punto de vista conceptual me parece que a Blanc le falta el conocimiento del mundo Barcelona y a mí me parece que en este momento lo que Barcelona necesita es alguien que combine un poco toda esa historia de los números de la experiencia del pedigree pero sobre todo el conocimiento del club y creo que en ese sentido Blanc da demasiada ventaja yo creo que es un gran entrenador y sé que la discusión aquí no es si eso no es un entrenador idóneo por su capacidad creo que lo es incluso pienso que tiene características desde el punto de vista digamos de su idea de juego que podrían encajar en un club como el Barça pero a mí me parece que Blanc es un entrenador para que un club haga una apuesta digamos más seria me refiero es un entrenador con el suficiente peso como para que Barcelona en este caso lo piense para un proyecto a largo plazo no como transición de un año si yo fuese directivo del Barça y es Giorgio Méndez el que está detrás del entrenador al que me ofrecen lo primero que haría es prender las señales de alarma la verdad porque a ver no creo que esto sea gratuito es decir no creo que Méndez ofrezca o digamos divulgue la información la filtre para que aparezcan los medios de manera gratuita si además hay la posibilidad de un equipo que necesita reconstruirse que venga el mayor representante de futbolistas del mundo a ofrecer un entrenador a mí lo mínimo que me haría es sospechar insisto no hablo de las cualidades del Blanc entrenador porque aparte a ver Blanc jugó en el Barça justamente en aquel año de Bobby Robson es decir conoce el club digamos no al nivel de Xavi que yo creo que es lo que quiere decir Ale no al nivel de Xavi que no solo conoce el club sino que entiende la filosofía pero a mí me parece que el que esté Jorge Méndez detrás le da a esto un matiz totalmente diferente bueno pues a ver yo no descarto que la semana que viene estemos haciendo otro aparte sobre otro entrenador que viene perdóname no hay que olvidar un detalle muy importante Xavi hoy no es entrenador es casi recién dejado de ser futbolista es decir no habrá mayor experimento que poner a Xavi de entrenador del Barcelona porque igual sale Pei Guardiola o igual dura tres meses o sea eso es una aventura absolutamente desconocida desde ese punto de vista es mucho mejor entrenador Logan Blanc Logan Blanc ha entrado el Paris Saint Germain Logan Blanc ha entrado la selección francesa a Logan Blanc no tienes que explicar cómo gestiona un vestuario de estrellas quiero decir Xavi no ha entrenado a nadie o sea es que hablamos de Xavi como si estuviéramos hablando de Guardiola en el City no es que o que lo de Guardiola se va a repetir siempre pues a lo mejor sale mal porque es un señor que no ha entrenado a nadie lo digo porque a veces hablamos de Xavi no lo digo por ti eh Dani hablamos de Xavi como no es que es la panacea bueno o no sí está por comprobar yo en favor de Blanc diré que fue capaz de dirigir a Ibrahimovic varios años y no hubo problemas con Ibrahimovic con lo cual eso ya es un aval muy grande en gestión de Egos para favor de de Laurent Blanc evidentemente luego hay que meterse en el estado del Barça que no hay uno hay mucho bueno no o no o al revés que entre locos se entienden nunca sabes bueno también puede ser lo dices por algo Quique lo de los locos no 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 digo porque Ibrahimovic muy cuerdo nunca ha aparecido y en cambio con Blanc se entendía lo dice uno que habla por la experiencia yo que estoy muy loco entiendo un poco a los locos tuvo algún roce con Cavani también precisamente por 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 cómo operaba la figura de Zlatan en ese sentido fue con Cavani fue poquito ¿no? Fique ¿fue un año con Cavani? ¿o fueron dos? sí creo que sí yo no me acuerdo cuánto tiempo pero pero en realidad hubo como un cruce ahí entre el rol que le daba Blanca a Cavani en la cancha en pos de lo que era la estrella de Zlatan Ibrahimovic bueno igual en el PSG ahí yo creo que siempre siempre pasará igual con Neymar pero sería interesante Nacho que Ale contestara la gran pregunta ¿qué piensa el presidente del Barcelona Ale? es decir Leo Messi ¿qué opina de Logan Blanc el presidente del Barcelona? o sea Leo Messi yo creo que ya está elegida la historia claro y es Xavi el futuro técnico del Barcelona tarde o temprano más temprano que tarde me parece Xavi no quiere venir con esta directiva exacto por eso hay que esperar un año más pero ¿cuánto falta para las elecciones? tampoco falta tanto ¿no? un año un año que si es sin títulos puede ser muy largo ¿cuánto dura el contrato de Xavi con el equipo en Qatar? un año bueno un año con Klaus en la salida qué casualidad ¿no? sí sí no está claro que está así y aparte tiene Klaus en la salida como decimos o sea que podría irse en cualquier momento bueno vamos a hablar de un megaproyecto el del Chelsea de cara a la temporada que viene ya estamos metidos en mercado ¿no? y la verdad es que no sé yo el otro día viendo lo que publicaba The Sun ahí lo vamos a ver pues en fin me parece que es un Chelsea 2.0 ¿no? de aquel de Ibrahimovic es decir de Abramovic que prácticamente fichaba golpe de bueno prácticamente no fichaba golpe de talonario pues fijaros lo que pretenden aquí ¿no? algunos de esos ya están fichados el caso de Sijic el caso de Timo Werner pero luego pues quieren varios y fijaros como llama la atención el portero que quieren meter que es Jano Black Jano Black que tiene cláusula de 120 millones si no recuerdo mal yo creo que si hay un equipo que hoy en día se lo pueda gastar es el Chelsea recordemos que el Chelsea corregirme si me equivoco porque hablo de memoria pero creo que es el mercado anterior el que estuvo sancionado con lo cual tiene dinero o sea todo lo que ha hecho este año ha sido con jugadores que ha ido recuperando de los 500 que tenía cedidos y bueno ahí está ese mega Chelsea a ver tiene sentido ¿no? no sé cómo lo digo vosotros Lampard quiere igualarse en plantilla para competir en igualdad respecto a Liverpool City que son los que parten en el bacalao ahora mismo los que mandan en la Premier bueno me meto yo mira me hace recordar mucho la situación cuando el propio Chelsea le fichó a Courtois que era el arquero del Atlético de Madrid edificando un gran proyecto buscar un gran arquero y el Atlético de Madrid tuvo el acierto de ir a buscar a Oblak como reemplazante ya parece que nos olvidamos de eso ¿no? porque Oblak ha sido tan brillante en el Atlético de Madrid que nos olvidamos que reemplazó a Courtois y lo fueron a buscar a Portugal no era el arquero que es hoy desde el punto de vista del reconocimiento hoy hablamos de uno de los tres mejores arqueros del mundo ya en Oblak seguramente ¿no? a mí me parece que tiene sentido y tiene sentido también porque por Kepa Rizabalaga por el que pagaron 80 millones de euros me parece que hay una situación especial ¿no? me parece que ese romance se rompió ¿no? ya lo de Kepa no venía siendo bueno con Sarri recordemos que tuvieron un cruce tuvieron problemas y da la impresión de que tampoco para Lampard es el arquero sobre el cual quiere construir el gran equipo ¿no? entonces tendría sentido evidentemente para el Atlético de Madrid sería un un golpe durísimo incluso incluyendo a Kepa en la operación que es lo que se está diciendo ¿no? Quique por cierto aún abro paréntesis aquí en el caso de que saliera Kepa ha sonado el Valencia a mí no me cuadra por un tema de números porque me parece que y aparte Valencia tampoco va a estar en Europa pero ¿le das veracidad a eso? a ver dos cosas una por una cuestión de sueldos o de traspasos es imposible pero escucha no puede firmarlo ni para estar una semana entrenando y volver a Inglaterra no tiene dinero ni para eso es decir y sin Champions todavía peor es decir ese planteamiento no existe simplemente es imposible o sea igual lo pueden invitar a Paella un día pero eso sí que se pague el viaje si lo tiene que pagar el Valencia ya no podría ser y en segundo lugar atendiendo a lo que explica Dani a ver tú miras la alineación y dices bueno el Chelsea es un equipo con mucho dinero que está en la Premier que ahora tiene mucho dinero y que quiere intentar competir con los que están ganando los títulos pero si tú le preguntas a Oblak ¿qué diría Oblak? ¿irse al tercer equipo de Inglaterra? es decir a la lluvia al frío al no sé qué y al tercer equipo de Inglaterra o quedarse en el tercer equipo de España que además tiene el plus de que entrena un entrenador que es de tu cuerda y que te lleva a pelear por la liga de campeones y el Chelsea es una incógnita ya veremos por lo que pelea Lampard es decir que tú como Chelsea confirmar a Cristiano Ronaldo a Messi y a quien te dé la gana pero luego hay que pensar en el futbolista y a mí me cuesta creer que a Gianno Blanc se quiere ir del Atlético de Madrid y cambiarlo por el Chelsea No debe estar muy tranquilo el Cholo Simeone porque están empezando a sonar muchos nombres de jugadores importantes del Atlético de Madrid que podrían irse eventualmente al caso de Oblak hay que sumarle por ejemplo el interés que aparentemente tiene el Manchester City por José María Jiménez es decir si se concretan esas transferencias son pilares ¿no? de un Atlético de Madrid que quedaría un poquito rengo para la próxima temporada Jiménez sonó en su día para el Madrid también y al final acaban quedándose yo creo que hay una hipnotización por parte lo digo en sentido positivo de Simeone con sus jugadores pero Godín se terminó oyendo es simbiosis sí está bien pero a veces a veces no los jugadores no tienen tanta capacidad de elección como uno cree ¿no? me parece es decir ahí le da a Quique el 100% del poder a Oblak para decidir y yo no tengo tan claro si siempre se hace lo que el jugador termina queriendo y yo añado una cosa primero no sabemos si Oblak también podrá estar interesado por un contrato mucho más sustancioso ¿no? que probablemente la oferta conlleva eso y después en un año tan especial como este y como va a ser el próximo en el enorme hueco que se le ha abierto a los clubes por el tema de la pandemia y la falta de ingresos que no van a ser los mismos que alguien venga y te ponga 120 millones de euros en la mesa por un futbolista es como para pensarlo desde el punto de vista financiero ¿no? Sí, hombre hay que decir que si se ponen los 120 no hay que pensar nada es decir si ponen 120 y el jugador se quiere ir está pagada la cláusula yo añado que todos los jugadores que se han ido del Atlético de Madrid destino además Chelsea todos han vuelto al Atlético o al Madrid es decir Courtois volvió Diego Costa volvió Felipe Luis volvió si me apuráis hasta Morata que se fue de Madrid también bueno vía Turín pero también volvió es decir que el tema si le preguntas probablemente a Diego Costa y si va Oblak a preguntarle oye lo del Chelsea a qué le dirá no vayas ni loco ahí te quedas aquí que es donde mejor vas a poder estar con el entrenador con confianza con titularidad en tu selección con titularidad en la Liga Española peleando por la Champions ni se te ocurre ahorita Chelsea es que estoy seguro de que no se va vamos salvo que quiera mucho el dinero y entonces le doblen el juego y se vaya por dinero lo que quieres es competir no te vas al Chelsea no cambias el Atlético de Madrid por el Chelsea Kike pero muchos jugadores se mueven por el dinero y además también creo que estás tomando como un razonamiento más del futbolista español podría ser entendible también para el latino pero Oblak viene de otro lado ¿no? y capaz que en ese sentido también puede manejar su forma de estar recordemos que está recién renovado y yo recuerdo una entrevista bastante reciente yo creo que fue en plena pandemia con el diario Marca de Llano Black en la que decía que el haber subido solo 20.000 en la cláusula no significa nada porque al final es una cifra si el jugador se quiere ir se va a ir sea cual sea la cifra y en ese caso además yo veo uno Black también que es capitán del Atlético de Madrid ya también y es otra posición pero el capitán del Atlético de Madrid era Diego Godín y nadie pensaba que Diego Godín se podía ir pero son casos muy distintos el Godín yo creo que ya estaba yo soy muy godinista pero yo creo que Godín ya estaba en una edad y en un momento de carrera en el que era lógico que pudiera plantearse salir o Black no está en el punto de carrera que estaba Godín cuando se fue del Atlético de Madrid no, está bien está bien pero digo pero que a veces hay ciertas relaciones que uno cree que son para siempre y se terminan rompiendo por uno u otro motivo por uno u otro motivo básicamente o este generalmente suele ser el dinero sí, sí estoy de acuerdo sí, sí bueno pues a ver cómo queda lo que sí a ver pregunta rápida qué pasa si se diera el caso o sea si ya no Black se marcha del Atlético de Madrid un poco lo lanzaba antes Dani que buscaron otro y les fue bien pero creo que el daño que hizo la marcha de Courtois en su día es menos que la que podría hacer ahora la marcha de O Black ¿cómo interpretarías eso? ¿qué lectura haríais? porque el Atlético de Madrid se queda no sé con perdón deportivamente es un golpe tremendo sí tendría que salir a buscar un portero de renombre sin duda sí totalmente de acuerdo o de renombre o alguien muy bien escauteado que Simeone quiera traer Kike ¿tú nos oyes? ¿o te hemos perdido definitivamente? abarratos abarratos es que estoy preocupado cuando me interesa lo que dices no cuando me interesa sí es espectacular pero me tienes preocupado porque estás muy en silencio entonces deduzco que no tienes red claro pero mira porque si tú tienes red buena estás hablando parece una tontería Nacho no, cállate un momento el efecto Simeone parece una tontería pero ahí pasa algo que nosotros desconocemos jugador que está con el Cholón dos, tres años porque el que no le gusta al año se va corriendo pero el que le gusta es que lo atrapa que no se quiere ir de su lado le da una energía competitiva que dice no voy a encontrar esto en otros sitios y los tiene atrapados los tiene abducidos lo cual ojo lo cual habla muy bien de Simeone porque en el Atleti no ganas títulos no ganas títulos yo comparto que desgraciadamente compite con Madrid y Barcelona y luego ganar la Champions es muy difícil pero aún así los jugadores quieren estar y yo creo que eso es definitivo a la hora de elegir quedarte en un sitio o no el Monoburgo se le fue bueno pero eso es un tema de oportunidades yo creo yo sí creo que los jugadores también buscan oportunidades lo que quiero decir yo estoy de acuerdo no, pero Nacho lo que quiero decir es que estoy de acuerdo con lo que dice el Monoburgo partamos de una cosa el Monoburgo era primer entrenador antes de irse con antes de irse con Simeone del equipo que tú quieras entre ellos el Carabanchel pero era primer entrenador entonces él considera que ha adquirido suficiente peso ya como para poder ser primera espada es un caso distinto yo sí que creo que hay dos perfiles de jugadores de Simeone pero ¿qué es ser primera espada? es llevar tú un proyecto porque ser un primera espada en un equipo que no gana es ser un tonto a las tres ser un segundo espada en un equipo que gana títulos es a lo mejor realizar pero para saber si gana o no gana tendrá que irse pero para saber si gana o no gana tendrá que irse es decir si ahora finalmente ficha por el Alavés que se está hablando de eso pues veremos el año que viene si el Alavés es capaz de ganar o no a lo mejor el Monoburgo no es capaz de implantar esa filosofía simeonística en otro equipo por sí mismo no lo sé lo vamos a ver pero para comprobarlo tiene que irse no lo vamos a saber nunca si no se va yo estoy convencido de que en Argentina y ahí a lo mejor no, pero es que a ver pero en el caso del Atlético de Madrid no necesitas comprobar nada ya estás en un club ganador sí, pero eres el segundo lo otro es una incógnita entonces no vas a caballo ganador yo entiendo a dónde apunta apunta Kike y yo en eso estoy de acuerdo porque todo el mundo tiene derecho de sentirse importante de querer desarrollarse de dar un paso pero creo que ahí hay una mirada que de alguna manera es de subestimar un rol el rol en este caso del segundo entrenador o del asistente técnico y a veces se dan fórmulas que son muy exitosas y las dos partes tienen que entenderlo así y si la fórmula se rompe capaz que le hace daño a las dos partes para decirlo de una manera para que haya un Quijote tiene que haber un Sancho Panza un Batman y un Robin y exactamente y no necesariamente todos los Sancho Panza se pueden convertir en Don Quijote yo os lanzo una pregunta sobre todo a los dos latinoamericanos que tenemos en pantalla porque Kike también lo va a poder responder pero ellos tienen más conocimiento del tema si Argentina no estuviera como está si Argentina si es para los dos latinos como dices tú yo ahora mismo me voy yo vuelvo ahora me vuelvo ahora pero de verdad se fue la plaza yo creo que se la ha cortado se la ha cortado se fue la era un baño bueno ahora lo lanzo cuando aparezca él también pero digo si no estuviera Argentina como está sería campeón del mundo fútbol no digo fútbol parado liga parada jugadores sin contrato en el limbo es decir yo estoy convencido que si ahora mismo no hubiera pandemia y el Monoburgo quiere entrenar en Argentina le caen varias ofertas si es probable ahí está Kike el fondo de Kike se ha ido de verdad se ha ido de verdad como le gusta el show ahora volverá supongo es probable es probable pero es una situación que no sabemos si pasa y además tampoco tengo claro si el Monoburgo se iría corriendo a dirigir a Argentina en esta situación con Taque como está ojo no digo la selección argentina digo la liga no 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 entendí 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 no 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 yo yo entiendo para llegar a la selección argentina le falta bastante ¿ya? ¿ya? ¿ya puedo volver? puede puede yo entiendo perfectamente la postura del Monoburgo o sea entiendo lo que dice Kike y ciertas cosas las comparto pero yo comprendo que él pueda tener una aspiración profesional individual que quiera desarrollar ¿no? ¿por qué no? es decir aquí está la sombra de Cholo Simeone es verdad ganando teniendo notoriedad pero digamos aquí el que se lleva las luces los focos es el Cholo ¿no? nadie dice el equipo del Cholo y el Mono es el equipo del Cholo y yo entiendo que él quiera desarrollar su carrera que tenga inquietudes que se vea capaz de levantar un proyecto futbolístico yo tuve la oportunidad de conocer bastante a Germán de verdad han pasado muchos años y la gente cambia pero yo no lo interpreto como un acto de egoísmo no, no lo veo como ambición en el sentido positivo decir oye sí, está bien yo represento con lo que he aprendido al lado de Simeone ¿por qué no lo intento? y estoy seguro de que si le va mal incluso si le va bien volverá a entrenar con Diego Simeone Kike tu oportunidad oportunidad de que el europeo hable para mí es muy fácil por ejemplo el tema del mono Burgos es muy claro antes estábamos hablando de Oblak el planteamiento para Oblak es dejar una portería grande por otra portería grande es decir él no pierde nunca es un win-win que se dice ahora pero es que el mono Burgos deja una portería chica por una portería grande claro es decir ser segundo entrenador en un banquillo a decidir yo en un banquillo claro es como decirle a Oblak vas a dejar de ser suplente para ser titular no habría debate claro siempre ganas o sea vas a subir para arriba entonces lo del mono Burgos es totalmente razonable es mucho más extraño de entender lo de Oblak porque cambias un gran sitio por otro que ya veremos que lo de Burgos que es al revés es decir ser segundo por muy bueno que sea tu primero es ser segundo tú trabajas para alguien y ser primer entrenador en primera división coño es lo más grande que le puede pasar a un técnico a un director técnico y eso es lo que le oferta al mono Burgos entonces para mí no hay discusión el mono Burgos progresa claramente por aquello de la comparación con el caso anterior que yo no tengo muy claro que Oblak fuera a progresar pero en el caso del mono hay que entenderlo quiere ser primer entrenador nunca lo será con el Cholo Simeone bueno pero lo que pasa es que para sobrevivir como primer entrenador hay que rendir examen todos los días y a veces no es tan fácil es decir ¿cuántos entrenadores de primera división hay en el mundo del fútbol? un montón ¿cuántos están trabajando actualmente en el mundo del fútbol? mucho menos y en ese sentido se suma a un riesgo asume un riesgo y a mí me parece lo más valorable en ese sentido que el hombre dé el paso que entiende que crea conveniente pero yo a lo que quiero apuntar es que no lo veo necesariamente como un crecimiento en sí mismo tomar esta decisión veremos en el futuro si crece o no esto él no tiene nada que perder porque a ver para que te den un banquillo de primera o tienes que crecer y sufrir mucho o ser el mono Burgos que con el apellido y de donde vienes te lo ofrecen ¿vale? esto también pasa en algunos técnicos pero después hay que mantenerse pero no te mantienes con el apellido sí, sí, sí pero lo que te quiero decir Ale es que si le va mal si le va mal como director técnico ¿vale? siempre va a poder volver con el Cholo yo creo que los dos tienen claro el Cholo sabe que pierde porque se le va al Monoburgo que para él es su mano derecha y yo creo que el Monoburgo sabe que se arriesga a perder lejos del Cholo pero estoy convencido que los dos piensan porque habrán acabado bien porque son amigos que si no le va bien al Monoburgo si tiene que renunciar a ese sueño de ser primer entrenador pues volverá con el Cholo es probable pero también hay un condimento en cada uno de nosotros que yo lo defino como una suerte de vergüenza propia o de orgullo donde todos nosotros en algún momento hemos tomado decisiones en las que uno asume un riesgo y dice bueno si me va mal vuelvo atrás y después volver atrás no es tan fácil no estoy tan convencido que sea un experimento y que tenga asegurado volver con Simeone porque ni siquiera nadie sabe dónde va a estar Simeone cuando Burgos termine su experimento si alguna vez lo termina es decir es todo en el terreno de la especulación algún día haremos un especial Monoburgos y yo contaré varias anécdotas Quique de la época de la radio porque el mono cuando se retira ese año siguiente es comentarista de la radio en la que trabajábamos Quique y yo en Punto Radio Quique estaba en Valencia por eso digo que a lo mejor tuviste menos trato cercano con él en el día a día pero bueno de verdad que tengo para escribir un libro yo he estado en conciertos a las 2 de la mañana con los de la banda suya en el salón tenemos un libro para leer antes exacto pero tú llegaste a tener ese trato con él de conocer al otro Burgos no al futbolista ni al entrenador sino al personaje al roqueo el mono Burgos hay un planeta entre la cajita de la tele y luego hay otro planeta fuera de la tele no tiene nada que ver un tío bohemia un tío cercano que no tiene nada que ver con el fútbol es otra cosa además él presume de que tiene una vida aparte del fútbol y que quiere cuidar y proteger y enriquecer eso está muy bien y luego veremos el fútbol de élite cómo le trata que la presión del primer entrenador no se la lleva al segundo se la lleva a la mochila siempre el primero y eso habrá que ver y sobre todo en un sitio por ejemplo como Vitoria que Vitoria vas con el gancho que ahí si pierdes si desciendes estás muerto entonces es una presión añadida Sí, en Vitoria paciencia no hay mucha cuando no tiene sintonía con el que manda arriba y eso lo sabemos sobre todo por lo que pasa en el básquet que es el mismo dueño que el del fútbol Bueno, antes de irnos vamos a hablar de Mbappé un poquito porque ha sido noticia ayer con esas declaraciones después del amistoso que jugaron contra Celtic de Glasgow en las que bueno pues manifestó que se quedaba un año más en el parácter A ver, no hay nada tampoco novedoso yo creo que tal y como está ahora mismo la composición del lugar todos pensamos que el Madrid no va a ir este año precisamente a por él primero porque no estaba en el libro de Ruto y segundo porque además no hay caso hay tres figuras o tres imágenes que pautan la coyuntura actual una el desembarco de Quique Mateo como autor sin el coronavirus no lo hemos tenido dos las tribunas vacías son el símbolo del coronavirus y tres que Mbappé no pase en este mercado de transferencias al Real Madrid era que algo podíamos vislumbrar en situación ordinaria ordinaria con lo que se dio me parece que es lógico que el pase puede esperar ¿creéis que afecta en algo? A ver, hay una cosa que está clara la pandemia no, no me has nombrado por favor no, no, no me has nombrado a mí Nacho me has nombrado a mí la pandemia lo cambió todo es decir convirtió a Quique Mateo en escritor que eso ya se ha quedado ahí la pandemia hizo que parara el fútbol y la pandemia va a hacer que no se pueda firmar en el fútbol ¿por qué? porque no va a haber dinero porque ya todo el mundo sabe que los traspasos van a ser mucho más baratos pero porque los clubes tienen mucho menos dinero entonces la pandemia lo ha cambiado todo este verano yo no diría que no cuente te estamos perdiendo Quique no de corazón sino de señal ahí está bueno ya es que su argumento se ha ido debilitando se ha ido ha contagiado le voy a sacar ahí ahora le volvemos a recuperar iba a decir que Florentino Pérez el día que Madrid se consagra campeón también había adelantado algo las primeras declaraciones que da con el equipo celebrando en la cancha todavía apuntaron a eso que no iba a ser ningún tipo de gasto que él no podía aparecerse con un fichaje de renombre y de mucho dinero cuando le había pedido a los jugadores que hicieran un sacrificio con sus propios salarios me pareció además una declaración muy coherente y que apuntaba justamente a la figura de Mbappé que era digamos el gran fichaje que se suponía podía cometer el Madrid en el verano de no haber pasado lo que pasó yo creo que Mbappé tarde o temprano va a acabar saliendo de allí porque digamos ya no es solo el dinero lo que lo mueve dinero va a ganar muchísimo en París pero creo que tiene hambre de gloria como es normal para alguien que está en ese momento de su carrera y el Madrid es el lugar ideal para eso Daniel el dinero estoy de acuerdo con lo que dices pero el dinero en ese paraguas PSG si es importante por una cosa a día de hoy Mbappé que gana mucho dinero gana la mitad la mitad que Neymar y sabéis que los egos futbolísticos el que está jugando a tu lado y que a veces tú eres mejor que él yo creo que sí pero están las puertas de firmar un nuevo contrato así que digamos el próximo contrato asumo que va a ser muy 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 grande Quique estábamos hablando de la posibilidad de que Mbappé acabe en el Valencia ¿cómo lo ves? Bueno en fin yo lo único que puedo decir al respecto de eso es que si vas a mentir que no empiece tu nariz a alargarse porque te estamos viendo todos y no mentir el tema es que compre el Valencia que Mbappé compre el Valencia pero se estaba yendo con el tema de Mbappé y el sueldo en el Madrid yo creo que Mbappé va a jugar en el Madrid antes o después básicamente porque él quiere jugar en el Madrid entonces el dinero no va a ser un impedimento porque cuando uno quiere ir a un sitio acaba yendo a ese sitio a lo mejor más tarde de lo que pensaba porque Mbappé ya querría estar en el Madrid pero Zidane va a acabar teniendo a Mbappé y no van a tener problemas de dinero para mí problemas de dinero tienen personajes como Cristiano Ronaldo que da la sensación de que no viven felices si el de al lado cobra lo mismo que él pero yo a Mbappé le veo con el sueño de jugar en el Madrid y cuando tú tienes el sueño de lo que menos te preocupa es lo que vaya a cobrar el de al lado cuando llega evidentemente si pasan los años pero Kike pero estás hablando de claro pero estás hablando de soñar en un lugar donde sabes que no te van a pagar mal tampoco tampoco se puede desprender una cosa de la otra no es que va a donar el sueldo y va a ir gratis tiene razón pero yo hablo de ser millonario o multimillonario cuando tu sueño no es el dinero sino jugar al fútbol en un club sabes que vas a cobrar muchísimo dinero y que vas a jugar en ese club entonces renuncias a ser el mejor pagado porque vas a jugar en ese club a lo mejor dentro de 5 años Mbappé dice oye soy el nuevo Zidane del Madrid tengo que cobrar más que nadie pero yo creo que el universo actual es quiero jugar en el Madrid no quiero cobrar más que nadie y aparte el contexto en el que llegará por cómo se van a dar los tiempos es decir no solo un tema económico que el tema económico va a ser muy alto sino además va a ser un tema de estatus es decir cuando Mbappé llegue al Madrid seguramente Ramos seguirá siendo importante pero ya estará de salida otros jugadores también y él va a llegar pues como en su día llegó Cristiano Ronaldo o como en su día llegó Figo va a ser el Madrid va a ser el top si llegara este verano no sería tan así habría un poquito más de competencia en ese sentido pero si llega el año que viene o en dos años cuando acabe el contrato definitivamente estamos de acuerdo ese va a ser el Madrid de Mbappé va a ser su equipo yo no he hecho te lo digo con sinceridad Mbappé llegue cuando llegue va a ser el Madrid de Mbappé Sí, sí, sí no digo eso pero me refiero a nivel incluso de atención mediática de responsabilidades No, no es que mediáticamente que es lo que tú dices oye el Madrid no tiene un referente no lo tiene es Sergio Ramos porque es el capitán de la selección española porque es España y porque es Ramos Ramos con treinta y tantos en el momento en el que entre Mbappé por la puerta no existe nadie más estará Mbappé y luego todos los demás si llega este verano el que viene al otro porque el Madrid mediáticamente no tiene referentes no, no está Ramos porque lleva toda la vida pero no porque sea ha llegado Hazard y no es referente de nada para nadie en cuanto llegue Mbappé se convierte en la estrella del Madrid Es muy niño hay que ver también cómo lleva esa gestión dentro del vestuario se te puede escapar se te puede convertir en un gremlin algo muy bonito y se te puede convertir en un monstruo o sea, cuidado con eso también cómo se gestiona esos egos ¿qué pasa? ¿os acordáis del lecuento de Navidad? el profesor Scrooge todo lo veía negro todo lo veía mal tuvo que ir el fantasma de las Navidades Futuras para aplicarle que se iba a morir pues este es lo mismo este es siempre lo negativo Mbappé bueno, bueno a ver si se va a convertir en un gremlin ha dicho un gremlin el verano de Nacho García en fin bueno, vamos a dejarlo por aquí venga, que ya llevamos 50 minutos yo creo que está bien sobre todo por eso y porque Quique merece continuar con sus con sus así que nada abrazo ¿hay aguas vivas ahí Quique? sí, sí, sí tenemos mar y montaña yo tengo el mar y un poquito más arriba la montaña con pantanos sí, sí, sí contesta lo que quieras o sea, a tu gusto también a tu gusto yo le pregunto por los aguas vivas y él me contesta por la montaña está bien sí, es un clásico un clásico ¿a dónde vas? bueno, pero le pregunto a Nacho que Nacho ha estado de vacaciones por aquí cerquita de donde estoy yo ahora con lo cual él sabe perfectamente ¿dónde estás exactamente? a ver, ¿dónde estás? estoy en Vericassi me estoy a 10 kilómetros de Europeza bueno, bueno ya sé dónde estás en la playa del Mediterráneo ¿eh? para que ya sabes dónde estoy sí, claro tengo amigos ahí, ¿eh? tengo amigos sí sí, sí, sí fantástico pues escúchame pues mándamelos y nos vamos a aguas vivas es más después capaz que hasta capaz que estás en un hotel ¿dónde estás? ¿dónde estás, Quique? no, no, no estoy en una villita junto junto al mar en casa de los papás casa de los viejos que decís en Argentina muy bien, muy bien no vive mal Quique Mateo de todos modos de vez en cuando le molestaremos en sus vacaciones para que esté en Club de Soccer bueno, dale Dani Quique un beso grande además a Club de Soccer un escritor de éxito siempre le viene bien por supuesto nos da una categoría y un caché adiós hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.